Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día, no descansaré. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 10.550 nuevos casos, decíamos en el noticiero. Nuevos casos en la República Argentina, un récord para un solo día. Esto da cuenta de que algo no estamos haciendo bien. Un llamado de atención entonces para los argentinos, porque la curva sigue en ascenso. Lo mismo en la provincia de Mendoza, todavía no está en parte, pero va a estar cerca de 300. Por lo menos en el parte nacional, el desagregado, decía 276 nuevos casos en Mendoza. Pero claro, el corte del recuento se hace un poco más temprano, así que seguramente va a rondar por allí la cifra. Un llamado a la conciencia y al distanciamiento, todo lo que ya sabemos, pero que tenemos que poner en práctica. Se debate en el Congreso de la Nación la reforma de la justicia, del Poder Judicial. El turno es el Senado de la Nación. Mañana será este debate ya en plenario. Todo da a indicar que realmente va a haber voces fuertes que se van a cruzar, aunque el oficialismo tiene los votos asegurados para aprobar esta reforma. Habrá protestas, ya se están armando una carpa, las vallas que se habían armado. Después Cristina pidió a la ciudad que retiraran las vallas. Todo esto en lo que tiene que ver con el perímetro del Congreso de la Nación. Vamos a hablar nosotros con un senador mendocino, es Julio Cobos, que representa a la provincia en este debate y en tantos otros, por supuesto, en su condición de senador. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio. ¿Cómo va? Carlos, un gusto, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el oficialismo va a lograr la aprobación del proyecto, después pasará a la Cámara de Diputados. Allí está un poquitito más difícil. ¿Cuál es su pronóstico de cómo va a ser esto? Bueno, sí, en el Senado lo tratamos mañana. Obviamente tiene el justicialismo, el frente de todos los números necesarios para sacar esta reforma. Yo creo que no va a salir en diputados. Y la verdad que es un tiempo que estamos perdiendo en cosas que no son urgentes y no son importantes. No, hay un refrán que dice que lo urgente no debe tapar lo importante. Esto no es ni urgente ni importante en el contexto actual en que estamos viviendo. Recién usted daba los números de contagiados. El presidente ha establecido que la principal preocupación es la salud. Tenemos que ver cómo compatibilizamos con otra preocupación de la ciudadanía, que es la economía, la pérdida de trabajo. Y bueno, nos sometemos a un debate que hasta la propia presidenta del Senado ha dicho que no es la reforma que necesita Argentina. Eso es raro, ¿no? Porque el proyecto es del oficialismo, es del gobierno nacional. Aceptaron algunas pequeñas modificaciones en el debate en las comisiones. Sí, ha sido... Después le metieron el proyecto de Parrilli, que no se puede decir que vaya en contra de los intereses de Cristina. Yo diría que no han sido solo maquillaje estas modificaciones, pero van en contrapelo al objetivo que es implementar el nuevo Código Procesal Penal. Y se crean más cargos de jueces que de fiscales. Esa es la crítica que han hecho los especialistas, inclusive la misma Cámara de Mendoza. Pero, Carlos, cuando se discute una reforma de este tipo, hay que ver la oportunidad, el momento, el contexto político. Si no, también hay que cuidar la forma. Y pongo dos ejemplos, uno exitoso y otro que no fue exitoso. A ver. Cuando se trató la reforma del Código Civil, se hizo con una comisión, con representantes de los partidos políticos. Me acuerdo que intervino que Melmájer de Caluch, y acá, figura destacada. Sí, sí, sí. En el gobierno de Cristina fue eso. Dos mil seiscientos setenta y un artículos tiene el Código Civil. Un código que se sancionó rápidamente, yo estaba diputado nacional, y que no tuvo ningún cuestionamiento ni de ilegitividad ni de inconstitucionalidad. Cuando se trató lo que se llamó democratización de la justicia, que hablaban de la reforma en el Consejo de Magistratura, permitiendo integrar a que no fueran abogados, o los jueces por los representados a los partidos políticos. Bueno, esto terminó siendo inconstitucional. Y esta reforma, en la forma que está planteada, va camino a eso. Porque no solo objetamos la forma, como ha sido planteada, sino también el contenido. Mirá, había ejes, ¿no? Unificación de fuero. Un fuero que es tan importante como el penal, que es el contencioso administrativo, originalmente iba unificado con el civil y comercial, y se desechó. Y se crea un tribunal de alzada, de mayoría, contencioso administrativo, para que la gente sepa, ahí están todos los juicios de defraudación, de corrupción, de patrimonio del Estado, privatizaciones, estatizaciones. Es complejo ese fuero. Sin embargo, se le da mayoría a ese fuero. En ese tribunal se impide la doble instancia, que va en contramano de los acuerdos constitucionales, los tratados. Bueno, este seguramente va camino a ser declarado inconstitucional. Y ni hay que hablar de las reformas que se encaran en las provincias, sin diagnósticos, sin estudios. Hoy nos decía un senador de Tierra del Fuego, crea un nuevo jugador de Tierra del Fuego, donde no sé si tenemos 100 causas, y crean otro. A propuesta del senador Rodríguez Sán, se crean cámaras en las provincias de San Luis y de San Juan. ¿Qué decía el senador Rodríguez Sán en la última comisión donde participé? Es muy injusto que un habitante de Nueva Galia tenga que viajar a Mendoza ante una apelación de recursos. Bueno, puede ser entendible. Ahora, se crea un juzgado en San Rafael y se lo hace en alzada a la Cámara de San Luis y no a la de Mendoza. Bueno, estas cosas de última hora son las que lo tiñen también, de falta de estudio, de improvisación. O era antes o era después. Bueno, ni hay que hablar del tema de subrogancia. Se han retirado del Senado casi 100 propuestas de jueces que ya tenían dictamen. Inclusive, lo retiró el presidente y ahora se crean en la Justicia Federal 233 cargos de jueces y van a ser subrogados en su comienzo. Bueno, todas estas cosas son las que nosotros nos llevan a rechazar mañana. No vamos a tener el número de votos necesario. Pero bueno, pero sí marcar estas cosas que estamos transmitiendo a la prensa, a la ciudadanía y que sin embargo, a pesar de que se considera que no es necesaria esta reforma, como lo dijo la propia presidenta del Senado, bueno, se insiste en este tema cuando hay un montón de temas más prioritarios. Hay otro ejemplo positivo, Julio, y lo destacaba la senadora Anabel Fernández Agasti, también representante de Mendoza, oficialista obviamente, y señalaba el consenso que hay tras el nuevo Código Procesal Penal. Pero ese código que promueve el sistema acusatorio con más fiscales incluso, se contrapone con esta otra reforma, ¿no? Bueno, es así. Acá hay más cargos de magistrados que de jueces, perdón, de fiscales. La Cámara Federal de Mendoza, por lo que he leído, decía que se necesitan alrededor de tres fiscales por cada juez. Y esto va a contrapelo de lo que se está proponiendo. Cuando se unifica el penal económico con el correccional criminal, se crean 23 cargos de fiscales y 23 cargos de jueces. Y uno piensa que cuando va a unificar los fueros, va a tener menos personal. Acá unifican los fueros, pero desdoblan la cantidad de funcionarios y magistrados. La propuesta solo de la Justicia Federal Provincial son 233 cargos de magistrados entre jueces, fiscales y defensores y 554 funcionarios. Tiene un cargo, según nosotros, un costo de 6 mil millones de pesos. Según el gobierno, en 1900, nosotros hemos sacado bien las cuentas. Hay que ver la aplicabilidad también de esto en el contexto que estamos transitando. Y hoy vemos que la justicia a veces no puede funcionar porque alquila lugares que no le cabe la cantidad de expedientes. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros nos llevan a tomar esta postura. ¿Qué piensa usted por qué Cristina se despegó un poco? Porque dijo que esto no es la reforma necesaria. Mire, tiene varios mensajes eso, ¿no? Primero diciendo, bueno, esto no es lo que yo quiero. Acá todas estas modificaciones que estamos avanzando responden a un proyecto del Poder Ejecutivo. En definitiva, no es lo que yo quiero. O quizás está mandando un mensaje de que, bueno, existe una posibilidad de postergación de esto. Pero en los hechos concretos no se posterga. Esto se trata mañana. Y es una lástima que así sea. Contrapelo del sistema acusatorio. Al contrapelo de las prioridades que hoy requiere la ciudadanía argentina. ¿Y por qué cree que la Cámara de Diputados... Bueno, no queremos la posibilidad de encontrar un consenso y reflotar conflictos innecesarios, ¿no? Claro, es un conflicto realmente. Bueno, mucha gente movilizada. Está bien, dirán desde el oficialismo, son los votantes de Macri. No sé, habría que contarles. No, no, yo creo que trasciende, excede los votantes de Macri. Debe haber gente que votó también a Alberto Fernández. La gente está angustiada por la situación que estamos. ¿Por qué cree que en la Cámara de Diputados no se va a aprobar? Bueno, porque ahí no se da la mayoría automática que tiene en el Senado. Acá son 41 soldados firmes. Nosotros somos 25 más 4 de otro bloque. Estamos en bastante coincidencia. Que es el peronismo federal o consenso federal. Y en diputados no, porque no tiene mayoría al frente de todos. Pero tiene partidos que por ahí, o bloques que lo han acompañado, como el caso de La Baña, como es el caso de los diputados de Schiaretti, y que sin esto no les alcanza. Claro, ellos han puesto sus reparos. No les va a alcanzar ni para el quórum. ¿Y con los votos de Ramón y su gente no les alcanzarán? Y bueno, pero los votos de Ramón ahí no están contabilizados, no les alcanza aún con los votos de Ramón, aún que le hayan dado una Secretaría de Ambiente y del consumidor. Mire, si Ramón verdaderamente piensa en la defensa de los consumidores, debería sugerir al presidente que en vez de crear este tribunal de competencia entre los contencios administrativos que defina la autoridad de aplicación de la ley de la competencia. Que fueron seleccionados por concurso quienes ejercen la presidencia y los vocales y retirados también por el propio gobierno. Y esto tiene mucho que ver con la defensa al consumidor. Bueno, vamos cerrando. Julio, le hago una pregunta ya sobre otra reforma a la que se promueve en Mendoza, que es el de la Constitución de la provincia. Brevemente, ¿usted está de acuerdo? ¿Cree que es un momento oportuno? ¿Por qué no para la Nación, no es oportuno, pero sí sería para la provincia? No, porque esto está lanzado en el largo plazo. No hay un apuro, no hay una urgencia que ha establecido el gobernador y ha dicho fijo fecha para la primera semana de septiembre para tratar la necesidad de la reforma. Y por otra parte, si siempre ha habido algo que ha estado teñido de interés, y suspicacia es la reelección del gobernador, que la tiñe por ahí a interés propio del gobernador para reelegirse. En este caso eso está ajeno, que no se da en el otro contexto que estamos tratando, donde se está tratando de reformar la Corte, donde se está tratando de modificar las condiciones para que asuma el procurador con menos exigencia, donde se trasladan jueces. Bueno, es otro escenario, no hay plazo. Y vamos a tener una verdadera oportunidad de tener una reforma con menos costo político, con menos elecciones, sin limitando reelección, no solo de los intendentes, como fue en la reforma de la enmienda que se hicieron, sino también de legisladores, que es más sano, más transparente, genera alternancia, mayor autonomía para los municipios. Pero acá no hay ningún plazo que ha establecido el gobernador, así que se discutirá ir avanzando en el momento oportuno. Muy bien, seguimos con nuestra programación. Nosotros muchísimas gracias, Julio Cobos, que mañana sea un debate, por lo menos que todas se aprecen, que todas las fuerzas digan lo que tengan que decir, pero que sea con concordia, como corresponde a un parlamento. Sí, con respeto, con respeto, cada uno defendiendo su idea. Bueno, muchas gracias, senador. Julio Cobos. Un abrazo, hasta luego. Y cuando digo concordia, también me estoy refiriendo, obviamente, a esa movilización que iba a haber de protesta frente a la reforma judicial. Invitados todos para seguir en la pantalla de Canal 7, siguen con Intratables, mañana los espero en Radio Univill, al mediodía, a las 13, estamos junto a Karine Escandura, y el miércoles próximo, nuevamente, en esta edición de Pandemia, del séptimo día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.